La barrera se para, dos pasos más atrás del penal. La pelota arriba de la línea de Talco sobre la media luna. Los relojes marcan 44 minutos. Nacional quiere empardar lo de sus primos de ayer. En la hora, marcar el gol, hablan dos o tres. ¿Quién está? Está Fagunde, está Polenta, está Cándido. Es para Fagunde, me parece, ¿no? A mí es para Fagunde, claramente. Toma carrera, se va Polenta y Cándido de Fagunde. Por rehabilitarse con el pueblo tricolor. Va Fagunde, le dio por abajo, le tocó, tiró el Polenta. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol mío feo! Le dijo, dame acá, ¿cómo? Dame acá, le gritó Polenta, la tiraron cortita, y el Bad Boy, más malo que nunca, la pone arriba Nacional, que todavía sueña, que todavía cree, gara un partido durísimo, en el Viera, minuto 90, canta la hinchada de Nacional, Polenta. ¡1 a 0! Ahora, para darle tres puntos de oro al equipo de Nacional. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este.